Le vamos a dar ya la bienvenida a Johnny Estrada, dirigente de Chóferes, para poder conversar con él sobre esta situación. ¿Cómo está Johnny? Bienvenido al Mañanero. En principio, muy buenos días a toda la población por intermedio de su canal. Así es, hemos tenido reuniones desde que hemos anunciado nuestro paro movilizado de la anterior semana. Nos ha llamado el alcalde municipal, ha presidido una reunión, él personalmente. Hemos estado en reuniones permanentes hasta el fin de semana. Se han hecho inspecciones oculares al tema del rompemuelles, al tema de donde existen todas las trancaderas, todo lo que compete al tema del municipio de Sucre. De la misma forma, el día de ayer se han instalado las mesas de trabajo en las cuales se han dividido en dos. Uno, el sector urbano, el micro Sucre, micro San Cristóbal, los cuales se han reunido en la dirección departamental de tránsito a la cabeza del coronel Azao, en la cual hoy día van a prestar un informe. En la mañana tenemos un ampliado departamental en el cual vamos a participar. Desde ahí van a informar todas las mesas de trabajo, tanto el sector urbano, que el transporte pesado, los buses, todos los sindicatos que aglutinan a la Federación de Chóferes. Entonces, pues esto se va a dar entre las dos de la mañana. Posterior a eso, en los avances que hayamos tenido y en los resultados que existan, pues desde ahí ya va a salir una posición para ratificar el paro o, en caso contrario, estemos levantados. Pero eso va a ser después del ampliado departamental que exista, porque el último ampliado que hemos tenido ha sido la anterior semana, en el cual se ha determinado esta medida de presión, un paro de 24 horas con paro, con bloqueo de carreteras y bloqueo de las principales arteras de la ciudad y las ciudades pobladas en el departamento de Chiquisela. Bueno, es un ampliado departamental en el cual se va a informar, todas las comisiones van a informar, los dirigentes de los sindicatos, ya se han comprometido. Por ejemplo, el transporte pesado, que pedía que se abra de una vez el puente Tintamayú, ya que hacen un viraje muy largo hasta el ex aeropuerto Juan Azurdoi. Pues ahí se han comprometido que a fines de este mes de noviembre ya se estaría aperturando el casil para que los del transporte pesado no den semejante viraje y estén por esas pendientes que son como del surtidor Nailer y hasta a veces creando trancaderas. Se han comprometido también en que puedan levantar algunos rompemuelles que están, la verdad que no es en la gestión del señor alcalde municipal actual, pero en anteriores gestiones se han puesto rompemuelles igual a 10 de siniestra. Eso se va a coordinar en la parte técnica, pero ya se han comprometido que los rompemuelles que existen en subidas puedan ser levantados. Tenemos en el tema de la gobernación, así es que ellos han elevado una tarjeta de operación de 25 bolivianos a 40, los cuales se han comprometido, perdón, ya lo han retirado, han vuelto a su precio actual que es de 25 bolivianos. Sin embargo, en el tema de las carreteras, si bien no es tuición del departamento de Chuxaca, es dependencia del ABC Vías Bolivia a nivel nacional, hemos recibido una llamada del Ministerio de Obras Públicas para que podamos sentarnos y no llevar a cabo esta medida de presión para que ellos, me imagino que en la reunión que vamos a mantener con el Ministerio de Obras Públicas, podamos hacer mejorar nuestras carreteras, que tanto falta le hace y ya van a empezar las lluvias y vamos a tener bastantes problemas y esperemos no tener nuevamente accidentes con pérdidas de vidas humanas. Es por eso que vamos a ir a estas reuniones, hoy día en el ampliado lo vamos a manifestar y en base a eso vamos a ratificar el paro de 24 horas con bloqueo para informar a la población o lo vamos a descartar. Pero todo tenemos que mantener informados para que no tengamos el paro. Está ratificado por el momento, ha salido de un ampliado, nosotros somos muy orgánicos, ha salido de un ampliado, pues después de este ampliado nosotros no podemos desconocer como dirigentes, sino que este ampliado tiene que ser la instancia máxima del cual salga si se certifica el paro o lo estaríamos descartando. Eso vamos a informar siempre a la población, a los medios de comunicación, para que la población también prevea si en caso mantenemos este paro con bloqueo de casete. Le agradezco mucho por este contacto y vamos a estar pendientes, como usted lo informa, para poder informar también a la población si va a haber o no este paro y para que puedan prever esta situación. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias.